hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ascenso con gracia en esta oportunidad es el ascenso de un personaje del cual hace muchísimo tiempo quería ascender pero decía mejor invierto los catalizadores en un personaje que valga la pena bueno no es que no valga del todo pero o sea no vamos a comparar ultrón de laberinto con no sé Iron Man, o Iron Patcher en el futuro quizás valga la pena entonces he estado pensando en subirlo desde que lo gané pero bueno pensaba que mejor esperaba a tener catalizadores a que me sobraran tantos o a que le dieran el buff bueno no creo que le den el buff nunca sinceramente porque es uno de los personajes más antiguos y más exclusivos de que te demore de que sólo se consigue en un solo lugar y comprando ni ni este cristales no es no lo puede ganar este de ultrón este personaje como yo le diría personaje trofeo de laberinto me gusta muchísimo y bueno antes del buff de ultrón este de la era de ultrón él era el mejor ultrón ¿vale? entonces el buff de ultrón del otro ultrón él era este ultrón de laberinto era mejor ¿no? pero ahora no estoy utilizando estos catalizadores también porque me van a vencer y diablo me quedé sin isos c5 bueno a una pausita y vamos a buscar isos listo ya ya los tengo es un cortecito listo ahí está listo bueno vamos a terminar de subirlo a ultrón también porque el otro día me venció un catalizador básico de 5 y un catalizador alfa de 4 y eso es imperdonable entonces mejor utilizarlo en los personajes ¿no? siguen avisando ¿no? porque me gusta tener opciones para las misiones para la cam que cada vez inventan nodos para favorecer y no del mismo modo a todos nos favorece entonces pide cosas muy específicas ¿no? bueno vamos a subirlo listo ahí está listo el saquedo rango 5 lo he subido sin pases como han podido observar solo con catalizadoras porque lo que más necesito ahora es que marquemos los catalizadores para que no me venzan mejor tendrá el pase ascenso para otro personaje muy bien vamos a ver un poco de ultrón del laberinto bien ahí está y ¿saben qué? voy a darle la gema del despertar porque no creo que a futuro me salga algún día Warlock que se supone que esa gema Tecno se la estaba guardando para él así que se la voy a dar listo Warlock nunca va a llegar a mi cuenta ni tampoco es uno de los personajes que no está destinado a estar en mi cuenta piedras también Tecno que estaba guardando para Warlock no, no va a llegar Warlock a mi cuenta así que estoy guardando en vano estoy poniendo mi tiempo personajes como Warlock, Cosmic, Ghost Rider, Doom esos personajes no son para mi cuenta no van a llegar jamás así que para que las esté guardando se la voy a dar es un personaje que me gusta mucho es el personaje trofeo y no se va a duplicar jamás porque no puedes conseguirlo en cristales ni comprando ni nada solo en el laberinto solo se puede obtener una vez completando el laberinto al 100% de otra manera no hay o sea que la única manera de despertarlo todo el que tiene despierto a su ultrón le da una gema del despertar vamos a darle más piedritas y bueno quería comentar esto chicos me gusta muchísimo este personaje pienso que fue excelente de Kabam crear un personaje trofeo del laberinto porque el laberinto del 100% cuando lo completas al 100% te da premios gema del despertar entre otras cosas ahora les voy a comentar eso vamos a hablar un poco de ultrón del laberinto su descripción es muy poca así que es muy poquitica vamos a ver su habilidad singular se llama nano represores por cada carga de robustez ultrón libera nano represores para reducir la precisión de habilidades ofensivas del oponente en un 20,12% eso quiere decir de que está supeditado a estado por 88 así que a más duplicado esté más porcentaje va a ser lo que va a afectar sus habilidades a función de armadura aumento de fuerza durante 8 segundos cada pérdida de 15% de vida función de ludir cada 7 segundos los avanzados componentes robóticos bueno inmune hemorragia de envenenamiento bloqueando tiene un 25% de probabilidad de ganar armadura durante 15 segundos y los golpes básicos su función de radiación tiene un 19% de probabilidad de colocar envenenamiento durante 6 segundos los ataques especiales funciones de anticuraciones o sea que con los ataques especiales convierte el envenenamiento en anticuración vale no hay más descripción así que como pueden observar este personaje es antiguo vamos a ver sus energías sinergias así también eran re básicas con más daño con ultra con visión con visión con thor con kanj entonces así eran las energías antes todo muy 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 básico no era un pdf y en la descripción esta es la más corta de todas grueso no hay otra muy bien chicos vamos a probarlo pero vamos a probarlo en otro vídeo que voy a juntar a este porque hoy es mi día de arenas pero como para que vean ahí está tengo ahora 14 días para pensar en el próximo ascenso muy bien entonces vamos a seguir con el siguiente vídeo muy bien chicos ahora sí procedemos a hacer la prueba con ultrón de laberinto vamos a probarlo ah me equivoqué este es de mis arenitas chicos lo siento bueno solo para que vean no como siempre todas las arenitas probamos por objetivos completos no es fácil no es bonito ni tampoco es divertido entonces pero vale la pena no miren cómo se está levantando mis ruinitas del gasto de 4 de julio muy bien vamos a el reino de las sendas a probar a ultrón de laberinto no tiene un daño brutal hay que ser honesto no tiene un daño brutal no porque es muy básico muy pequeño no en esos tiempos pues no se esperaba que los personajes fuesen tan complejos como ahora lo son así que bueno aquí están las energías saben que no voy a ayudar ni una sinergia de acuerdo ni una el daño va a ser absoluto de ultrón vale el daño absoluto va a ser de ultrón no va a tener sinergia de fury ni sinergia de la avena para eludir ni nada porque el propio para que vean que la ilusión la evasión es de él vale muy bien esta es una prueba solo de él lo que puede hacer él vale o sea que después le quieran ponerse energías de heimdall con ángela para furia o de fury con la avena para más daño y evasión eso es otra cosa muy bien vamos a ver por dejarnos golpear para que vean ahí está ven cuando recibimos golpes o bloqueamos tenemos una probabilidad de ganar armadura lo cual reduce el daño que nos provoca el rival mientras nos está atacando o sea que nos golpeen muy bien ahí está y ven cuánto duran las armaduras entonces eso es lo que estaba diciendo la armadura dura 8 segundos muy bien muy bien tenemos tenemos muchas probabilidades probabilidad de veneno probabilidad de armadura probabilidad de furia los ataques básicos este ganamos furia ahora vamos a probar eso vamos a ver según dices ataques básicos no dice probabilidades a ver ah vale entonces simplemente golpeando ganamos la furia perfecto 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 muy bien entonces no hay probabilidad ganamos siempre que golpeamos con ataques básicos uy muy bien ahora nos vamos a poner serios tranquilos a ver vamos a ver ven tiene cada 7 segundos cada 7 segundos ultrón va a evadir cada 7 segundos o sea tendremos que contar vale vamos a contar cuando aluda vamos a contar a ver vamos a ver vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 bueno ahí debí aludir creo vale vale bueno tendría que golpearnos no a ver ahí eludimos la evasión es algo pasivo que es cada 7 segundos y tiene un problema que es como las arañas que a veces nosotros podemos ejemplo hacer parada y normal nosotros hacemos parada pero cuando lo hacemos él va a eludir automáticamente entonces puede que gusten boni con los 7 segundos que va a eludir y no podemos este no podemos predecir o sea en esos momentos pongamos en el combate nada menos que estemos contando la cabecita ¿no? por eso mismo aconsejo cuando usen ultrón bueno si es que lo suben usarlo pero procurar usarlo sin parada porque probablemente uno va a ser parada y va a eludir entonces esa es una pequeña contra digamos ¿no? muy bien el especial 3 aturdimiento todo está super evitado todo depende de sus envenenamientos ¿vale chicos? entonces él pone anticuraciones pero eliminando las cargas de envenenamiento y las anticuraciones van a durar más a más envenenamientos tenga el rival si al rival le hemos colocado 2, 3 envenenamientos y ejecutamos el ataque especial 1, 2 o 3 las anticuraciones van a durar más ¿no? van a durar 1.50 segundos por cada carga de envenenamiento eliminado entonces eso tener en cuenta y la función de aturdimiento tiene un 40% de probabilidad de que le pongamos ese debuff ¿no? y que dura 3 segundos vamos a ejecutar otra vez el especial 3 pero también todo es una probabilidad ¿vale? ahora vamos a ver si es que ahora también lo vamos a aturdir vamos a ver, vamos a ver no, esta vez no está aturdido ¿eh? pero tiene una evasión automática que tiene si tenemos suerte cuando pasamos a interceptar si es que interceptamos mal va a evadir automáticamente por lo cual nosotros de una nos vamos a cubrir bien, ahí está tenía envenenamiento y lo convertimos en anticuraciones ¿vale? entonces es de este modo que funciona el tron nosotros la mejor manera de utilizarlo sería golpear, 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 poner los envenenamientos, los envenenamientos si queremos anticuraciones ya sabemos, miren ahí todo es una probabilidad de colocarle envenenamiento por ejemplo le pusimos 4, miren cuánto duran esas anticuraciones miren, ya saben, entonces es buenísimo eso ¿no? pero igual el envenenamiento que le coloca es una probabilidad del 19% muy bajito ese porcentaje pero bueno ahí está ¿ve? ven esas anticuraciones esas anticuraciones van a decir ¿pero para qué me puede servir en un combate? en teoría en un combate las anticuraciones bueno, te puede servir contra digamos, no sé, el albino pero igual el albino me refiero a Mr. Sinister pero depende mucho que le coloques el envenenamiento ¿no? y los envenenamientos tienen un 19% de probabilidad de ser colocados para que esos se conviertan en anticuraciones entonces como que no mucho ¿no? pero sí que puede ser útil en la caballer ahora vamos a probar en la caballer, vamos a terminar este combate para ver que están útiles en la caballer o sea que en la caballer pide que coloquemos anticuraciones o demolición y Ultron coloca anticuraciones por cada envenenamiento eliminado esa va a ser la duración de anticuraciones muy bien por ejemplo ¿ves? ¿ves ese especial? el especial 2 de soldado de invierno es bueno hasta donde yo creo es es no se puede el oir completo el del final sí pero ¿ves no con la evasión del oir el final? muy bien ahí está el atrevimiento no está mal el daño no está mal o sea hay peores hay peores 3000 1070 el envenenamiento 96 1000 1900 2392 el golpe más crítico 6000 más los 2000 que quitó 8000 y tanto no está mal no está mal ahí está ¿ven como la armadura nos ayuda a resistir? muy bien evadimos 1200 en el envenenamiento ahí está muy bien muy bien chicos bueno eh es un personaje que más he ascendido por por un por capricho por por gusto por un gusto que me quise dar o sea que es el personaje trofeo del laberinto de lesiendas cuando lo completas al 100% y bueno de eso quería hablarles ¿no? eh un tron de laberinto madre mía 9000 no está nada mal ¿eh? no está nada mal bueno eh eso es lo que iba a comentar chicos eh el laberinto de mis sendas tiene cuando lo completas al 100% te da eh catalizadores eh de 4 estresas 3 de cada uno creo o 4 o 6 no estoy segura eh catalizadores básicos alfas esquirlas eh pero todos esos se van a ir las esquirlas se van a ir cuando abra cristales ya está los catalizadores igual van a ser utilizados y se van a ir eh los la gema del despertar las piedras todas esas se van a ir ¿y qué te va a quedar de haber terminado el laberinto de lesiendas al 100%? ven ahí está ya terminé el experto la y la bueno como ya saben ¿no? subí videos hace unos días y no me costó ni una sola runa todo fue con recarga bueno entonces este vamos a probarlo acá en el mapa de Hall Ragnarok ¿listo? solo él creo que sí solo él solo él estoy pensando en llevarlo con sinergias o llevar a otro personaje no 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 solo él solo él para para un par de rivales nada más lo que me alcanza la energía bueno entonces eso eso les comento chicos ¿qué te queda de haber terminado el laberinto? un recuerdo algo como para que digas este es mi trofeo por haber terminado el abismo porque el laberinto tiene un personaje trofeo que es ultrón del laberinto y es él al final lo que te queda de haber terminado el laberinto de lesiendas al 100% entonces eso es lo que te queda al margen que lo subas a rango 2 o a rango 3 o no lo subas o simplemente lo dejas ahí con telarañas algún día te vas a cruzar y vas a verlo y vas a decir ah mira ahí está mi personaje trofeo del laberinto de lesiendas porque todo lo demás se va a ir y él es lo único que va a quedar es un personaje exclusivo que no se consigue en ninguna otra misión ni nada ¿vale? bien vamos a vamos a probarlo contra este Yondu ahí está muy bien muy bien entonces lo que les estaba comentando chicos vamos a pelear pero sin parada ¿vale? vamos a tratar de pelear sin parada para tratar de no nos sorprenda la evasión mientras hacemos parada bien ahí somos agresivos provocamos el especial muy bien ahí no alcanzamos al especial como para convertir envenenamiento en anticuraciones no alcanzamos no alcanzamos muy bien ahí miren miren aún no tiene las furias pasivas del mapa tecno ¿no? que favorece pero quitó muy bien ¿eh? muy bien ahí estamos ganando furias pasivas porque por lo que le puso anticuraciones muy bien muy bien ahora y provocamos y provocamos tenemos 3 furias pasivas muy bien vamos a tenemos que colocar otras otras anticuraciones ahí está especial 1 ¿ves? sin envenenamiento no hay anticuraciones sin envenenamiento cuando ejecutamos un ataque especial no va a haber anticuraciones tiene que haber envenenamiento y luego un ataque especial para convertirlo en anticuraciones vamos a ver vamos yendo pórtate bien que estamos grabando por favor por favor yendo eso muy bien ahí está tiene que haber envenenamiento si no hay envenenamiento no va a haber anticuraciones no hay no hay envenenamiento vamos a tener que soltar especial simplemente porque ya estamos llevando a la barra 3 ¿ven? otra vez confirmado si envenenamiento no hay anticuraciones ahora hubo especial 1 ¿ven? anticuraciones seguimos ganando purias pasivas por haber colocado anticuraciones y por impedir la regeneración del nodo ahí está otra vez lo impedimos anticuraciones 7 8 9 furias pasivas no 8 8 ahí está evadimos 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 sin parada sin parada hay que jugar porque nos va a sorprender en una de esas con su evasión anticuraciones 9 10 furias pasivas listo y listo 10.000 no está nada mal no está nada mal yo estaba pensando en subirlo y utilizarlo a la cabalier para la próxima mensual si es que el mapa tecno otra vez pide anticuraciones para llevar a mi ultrón de laberinto bien vamos a probarla con este manchado con este sound spot para para ver un poco más cómo es contra los que tiene ventaja de clase ultrón de laberinto vale este nada más porque hasta ahí me alcanza la energía muy bien muy bien muy bien ahí está ahí tenemos el envenenamiento necesitamos el especial para convertir en anticuración bien bien ven ven como evade automáticamente muy bien el envenenamiento listo anticuración muy bien ya saben que bloqueando tenemos una probabilidad de ganar una armadura lo cual reduce las habilidades ofensivas del rival el daño ¿no? que provoca el rival cuando nos ataca además que ultrón es el único personaje que a magneto le elude le puede eludir muy bien evadimos necesitamos especialista ahí está anticuraciones eso listo 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 ahí ahí muy bien muy bien muy bien ahí simplemente tenemos que otra vez colocar las anticuraciones listo otra vez anticuraciones listo perfecto y listo muy bien chicos a mí me gustó muchísimo me gustó mucho la prueba para la próxima cavalier si toca que tecnos coloquen anticuraciones lo voy a llevar si o si me gustó mucho y bueno como decía este es el personaje trofeo de laberinto el abismo no tiene personaje de trofeo es un perfil que simplemente va a estar ese perfil para presumir y listo tarde o temprano te vas a cansar de ese perfil o va a salir una misión con otro perfil como para que presumes y listo y los catalizadores y los catalizadores la gema y todo lo que te da el abismo al 100% no te va a quedar absolutamente nada solo el pedazorro la imagen de perfil mientras que este ultrón de laberinto sí él sí te va a quedar y bueno chicos la verdad yo me quedo con el personaje trofeo que una imagen de perfil que tarde o temprano me voy a cansar porque cuando yo va el abismo al 100% no me voy a poner la imagen de perfil aunque está del coleccionista no me interesa no voy a cambiar el mismo frost por otro perfil tendría que ser uno mejor y no de momento no he encontrado uno entonces simplemente la imagen para presumir pero no hay personaje trofeo que para mí mejor hubiese sido un personaje trofeo para esa misión ya por ser un desafío un abismo de leyenda es un personaje trofeo pero bueno lastimosamente no Caban decidió simplemente poner un título que tarde o temprano no te vas a cansar y una imagen de perfil que pues no te dice nada y ya está no te debes de cansar de esa imagen de perfil porque de otro modo pues la cambias bueno chicos gracias por la visita a Besoteros Grandes hasta otra oportunidad y espero que les haya gustado el video Ultrón de laberinto me gusta muchísimo es un personaje trofeo que no es que sea top pero me agradó muchísimo pensé que iba a estar peor gracias por la visita hasta otra oportunidad gracias por la visita